¿Qué es el racionamiento? Hace mucho tiempo que para rescatar la ENE nosotros necesitamos un plan a corto, mediano y largo plazo donde se sienten los empresarios, los técnicos, los trabajadores de la ENE y que de verdad pongamos Honduras sobre la mesa y tratemos de rescatar la ENE. Mire, este tema de la ENE viene de hace mucho tiempo. Bueno, se agudizó en el gobierno de Reina, continuó en los siguientes gobiernos y de hecho pues nosotros tenemos en la ministra de finanzas, doña Rixi Moncada, una persona que sabe mucho del ENE. Yo les digo, una de las charlas magistrales que yo he recibido de la ENE me la dio ella cuando era gerente de la ENE. Entonces, creo yo que el gobierno sabe lo que hay que hacer. Lo que tiene que hacer es unirse con la empresa privada y dejar a un lado la polarización. Porque lo que más nos genera a nosotros exacerbaciones es la polarización. Y no podemos estar en un país donde nosotros nos estemos peleando cada día y echándonos culpas, sino que de una vez por todas sentémonos a arreglar el problema de la empresa nacional de energía eléctrica y de todos los demás problemas del país. ¿Te preocupa o es un mal mensaje el hecho que diga don Eric Tejada que van a intervenir generadoras de energía, don Daniel, y que dice él que se niegan a llegar a un acuerdo con el gobierno? Mire, como le menciono, la polarización es lo que más genera exacerbación. Y la amenaza lo que genera es inseguridad jurídica. Entonces, nosotros hemos estado diciendo sentémonos, veamos qué se puede hacer, hagan un trabajo por Honduras. Nosotros llamamos a los empresarios que tienen que ver con la energía que se sienten con el gobierno, pero que de verdad el gobierno también cumpla su parte. Yo tengo entendido que estos contratos tienen una serie de problemas en el sentido de que no les pagan a tiempo, ellos están generando energía y no se les paga. Entonces, realmente no es una situación fácil, pero solo sentándose y platicando y poniendo a Honduras sobre la mesa lo podemos resolver. Con amenazas no se puede, definitivamente que no es justo, porque eso lo que hace es generar inseguridad jurídica. Don Daniel Fortín es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpan, dando una reflexión en este caso y haciendo el llamado también a los empresarios, en este caso a los generadores de energía y también al gobierno, sentarse y evitar también las amenazas. En conjunto es que pueden sacar el país adelante, de lo contrario vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Junto a Gerson López con ustedes.